Cambiamos de tema ahora, volvemos a hablar de deportes con el señor Fernando Liniardi, Fer. Así es, Sonia Leo, para hablar un poquito de los equipos de nuestra ciudad y también de Copa Sudamericana. A ver, en Newell's jugó esta mañana encuentro amistoso frente a Central Córdoba, lo hizo con un equipo alternativo, en realidad con los jugadores que están dentro del plantel y son considerados por Cudelca, pero que no son los habituales titulares. Macanio, Nadalín, Guanini, Mansilla y Calderara. Sforza aparece en mitad de cancha una de las joyitas de Newell's, Calcaterra, Caciabue, Francisco, Panchito González, Enzo Cabrera y Ramiro Sordo. Gol de Panchito González, así que a los 20 minutos del primer tiempo le permitió ganar, en este caso, a Newell's All Boys por un tanto contra cero, como decíamos, frente a Central Córdoba. Recordamos que mañana va a jugar con el equipo titular, el que puede salir en cancha en el primer partido frente a Talleres. En este caso, mañana lo hará frente a Colón de Santa Fe, también sin tele, sin televisación oficial, de este amistoso, el último, que será seguramente de la etapa Cudelca, preliminar al comienzo de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, que tendrá sus días y horarios, seguramente en la jornada, debemos estar muy atentos porque puede que esta noche te contemos ya en Telefe Noticias lo que pueda llegar a suceder con los días y horarios de cada uno de tus equipos. Por el lado de Central, mañana va a jugar frente a Sarmiento de Junín. No puede contar el Kili González, ni con Joel López Pizano, tampoco con la presencia de Torrent, ni la de Emiliano Vecchio, ni tampoco Damián Martínez. Así que atención, porque hay que seguir de cerca el estado de salud de estos cuatro jugadores. El equipo que paró en la práctica pensando en el encuentro de mañana frente a Sarmiento de Junín, que también va sin televisación oficial, hay que decir que está muy cercano a lo que vimos en los partidos anteriores, como lateral por derecha, con Bottinelli y Novaretti en la saga central y con Joaquín Blanco por la izquierda. Lazo tirado a la derecha, ¿por qué no? Si no contás con Torrenti y con Damián Martínez, hay un poco más de experiencia y ganas también en altura. Y la presencia, arriba de Alan Marinelli, junto con Lucas Gamba y como decíamos antes también, con el pupi Luciano Ferreira. En la mitad de cancha, lo que veíamos, Ojeda, Villagra y Los Cheleso, los pibes, canallas para mañana. También el último partido amistoso frente a Sarmiento de Junín, pensando en lo que será el comienzo de la liga profesional. Y así como se sorteó la Copa Libertadores hace un rato y te contamos de los equipos argentinos, hacemos un repasito rápido de los equipos argentinos que tendrán la Copa Sudamericana. La Libertadores te la contamos hace un rato. Atlético de Tucumán e Independiente se van a enfrentar. Cruce de argentinos en los octavos de final del segundo torneo en importancia a nivel sudamericano. Unión de Santa Fe lo hará frente a Emelec de Ecuador. El conjunto Tatenga en su primera participación en el torneo continental lo va a hacer frente a Emelec. Como decíamos, difícil, duro cruce de Lanús frente a San Pablo, que viene de jugar Copa frente a River Plate. No pudo clasificar octavos de final. Lanús se cruza con San Pablo. Defensa y Justicia lo hará frente a Sportivo Luqueño de Paraguay. Vélez lo hará, en este caso, frente a Peñarol, uno de los equipos históricos coperos que tiene Sudamérica, en este caso Uruguay, frente al conjunto Vélezano. Ay, estamos repaso completo ahora, Fer. Nos vemos en un rato, ¿vale? Será un placer, dale. Hasta luego. Hasta luego.